Hola, bienvenidos un día más a Edwin Channel. No hacíamos videos porque no teníamos el editor, pero hoy estamos en el Metropolitano. Vamos a ver a Colombia jugando con Paraguay. Y vamos a comenzar. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Bueno, ya íbamos entrando. Tocaba preparar el carnet de vacunación para que ellos lo revisen. Ese día tocaba de 2.12, pero nos dejaron entrar. Entonces, estábamos esperando ahí. Vamos a ir a la otra toma. Bueno, ahí estamos en la rampa subiendo de la tribuna norte. Ahí está la gente entrando, todo. Y allá está la gente más adelantada que nosotros. Está más adelantada allá arriba. Nosotros nos tocó norte alta. Yo quería norte de baja, pero norte alta. Y no se permiten ingresar correas. Y ya. Ese día había que tener boleta ahí para ver si nos tocaba en baja o en alta. Nos tocó en alta. Norte baja ahí. Ahí está norte baja. Ahí estaban revisando la boleta de nosotros. Eso no son. No. Yo estaba ahí adelantado. Ese es mi papá. Ahí estaba mostrando la boleta. Sí, norte alta. Nos tocaba más alto. En occidental va como... Bueno, ustedes pueden ver los precios. Allá está la cancha. Donde están los periodistas de Winnersport. Y el partido... El partido era a las seis. Así que nos tocaba esperar un po... Un pocotón de tiempo. Ahí ya llegamos a norte alta. Saludos a Johan David. Ya íbamos entrando al estadio. Nos tocó en puerta uno. Teníamos que entrar en puerta uno. Y ahí estaba la puerta uno enseguida. Porque es la primera. Ahí estaban los vendedores. Y ya nos tocaba subir. Ese es norte alta. Puerta uno. Lo repetí otra vez. Ahí están los policías. Para ver si hay algo mal. Y ahí entramos ya a la tribuna norte alta. Ahí se veía el estadio metropolitano Roberto Meléndez. Ahí ya. Estábamos buscando nuestra silla. Y ahí están las demás personas. Estaban esperando a que fueran las seis en punto. Y estábamos buscando nuestra silla. Que era ahí abajo. De esas personas. Y ahí está el techo del metropolitano. Nos tocaba esperar. Eran como las dos. Cuatro horas. Sin contar la hora que era. Cuatro horas. Sí. Ahí estaban las demás gente entrando. Faltaba mucho tiempo. Para que comenzara el partido. Porque iban cuatro horas. Apenas había pasado. Tres minutos. O uno. O uno. Y ahí estábamos. Ahí estábamos comprando agua. Y ahí están los de toditos. Y ahí están los de toditos todos. Esa experiencia fue bacana. Pero lo que no me gustó. Pero lo que no me gustó fue salir. No. Si quieres que te saluden. Déjalo en los comentarios. Comenta. Y ahí ya estaban jugando. Estaban jugando. Estaban jugando. Estaban jugando. Ya empezaba el partido. Ahí estábamos de emoción. Todos. Gritaban. Gritaban. Todos. Todos. Hacían todo. El estadio estaba de amarillo. Todos nos parábamos cuando había una oportunidad de gol. Eso fue una experiencia bacana. Bueno. Pero vamos a cambiar de toma. De noche a día. Para ver cómo era de día el estadio. Para que lo vean otra vez. Ahí está la pantalla grande del estadio. Estaba una en la tribuna sur. Y otra en la tribuna norte. Que estábamos nosotros. Y ese es el show de luces. El show de luces famoso mundialmente. Está en los mejores estadios del mundo. Como en Wanda Metropolitano y más. Eso se lo agregaron al estadio Metropolitano. Como en comienzos de julio. Para el partido de Colombia-Argentina. Porque el de Perú-Colombia. Fue en Perú. Ella estaba sonando en Barranquilla-Mequedo. Canción famosa. Y este video fue hasta aquí. Espero que les haya gustado. Dale like. Suscríbete. Si te gustó el video. Un mega video para mí. Ahí están los. Los futbolistas paraguayos. Ahí entrenando. Los suplentes. Los otros estaban en los camerinos. Y esto fue hasta aquí. Chao.